El bebé puede viajar en avión a partir del mes de vida Bueno, Lucina, te cuento que el bebé puede viajar en avión a partir del mes de vida. Pero acá lo más importante es que le puede producir dolor en el tímpano al bebé con los cambios de presión durante el despegue o el aterrizaje. Es por eso que le recomendamos a la madre que les den de comer o les pongan chepete. Cualquier duda que vos tengas, igual consulta a tu pediatra.